En Santa Marta está en marcha una entrañable experiencia terapéutica para niños con síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Un grupo de expertos en estimulación creó una terapia con delfines que les regala momentos difíciles de olvidar. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Las playas amarias del rodadero, radiantes por el sol de la mañana, son testigos de un encuentro emocionado en sus aguas. André Felipe y otros dos menores con síndrome de Down son los pacientes más avanzados de una terapia con delfines. La Fundación Grupo Integra y el Acuario del Rodadero abrieron el programa hace seis meses y desde entonces sus vidas han ido cambiando. Enseguida compaginó con el delfín y sí le produce mucha emoción. Esta mujer, Janet Castillo, es una de las personas que más le ha puesto alma a este proyecto, que hoy atiende a más de 50 niños y jóvenes en su mayoría de escasos recursos. Ellos emiten una sonda que los tranquiliza. Vimos que el delfín sería una buena herramienta para trabajar con otros pacientes, sobre todo con pacientes con autismo. Son más de 20 patologías las que según los especialistas pueden ser tratadas con la delfín o terapia, pero inicialmente han acordado atender tres casos específicos, que son síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Son con los que se ven los resultados más próximos. Con semejante potencial, cada vez hay más pacientes. Más de 60 solicitudes, algunas provenientes de Ecuador y el Caribe, están en curso. Y cada una es una historia de un ser humano deseoso de experimentar esa conexión misteriosa y sanadora.